So let's wait for a moment Let's see Que tal, bienvenidos, como están? Mi nombre es River y les voy a enseñar aquí un poquito para que ustedes aprendan Español, Castelvania, términos de Castelvania en Español Vamos a empezar con el juego, algo muy importante aquí cuando le ponemos no soul significa que nos permite a nosotros no manejar almas Si tu posicionas el botón en tu deathpad, el botón es arriba más el ataque, Soma Cruz no va a lanzar sus ataques del alma Entonces esto lo hacen un poquito diferente e interesante, verdad? Esto es muy importante recalcar que este juego como se está jugando es en el modo difícil, por eso le puse HM de Hard Mode O de edificio, verdad? Pues ahí tienes esa cuestión muy importante que HM Hard Mode LLY o LLG o LLG Significa a low level game Esto se va a significar que va a estar en un nivel bajo posible De hecho si ustedes han visto en mi canal de youtube, han visto que algunos, he jugado unos juegos en el nivel bajo, en el nivel bajito En el nivel más bajo posible, por ejemplo en la Order of Clisha yo jugué a nivel 1, nivel difícil En este caso, como en este juego no hay, no hay algo para detener el que aumenta el nivel Pues tratamos de hacerlo lo más bajo posible, en este caso lo lograré a nivel 20 Si ustedes pueden hacerlo menor, pues por felicidades, verdad? La verdad N, C, C significaría No Claims or Lace Claims or Lace es una de las armas para mi en este juego de Castlevania Tiene a Rob Zorro uno de las armas muy, muy poderosas, muy potentes Ya que tiene un atributo de la Luz, o de Light Attribute Un Light Attribute, entonces como tiene un atributo de la Luz Pues casi todos los enemigos en Castlevania aquí Son débiles a la Luz Entonces, por eso, pues ahí, para hacerlo interesante que esa arma no se vale No se permite utilizarse Y finalmente, NS, pues significaría No Soul Bueno, que no es alma Claro, por supuesto, va a haber algunas cosas que sí nos permite utilizar Como las habilidades El Pad Company, o la compañía del murciélago Eso sí, se permite utilizarlo para poder avanzar O sea, todas las almas que nos permite Para poder pasar al siguiente nivel Sí se pueden utilizar Si no, no puedes avanzar en este juego al respecto Por supuesto El Black Panther, o el alma de la Pantera Negra Sí se puede utilizar Bueno, ahora, pues continuamos aquí Trato de, ya volviendo a lo que es el juego Pues, como podemos ver Trato de no matar a ningún monstruo aquí Llego con la calavera gigante Y pues la única arma que tengo aquí Es del nivel, pues puede decirse del nivel 1 Es la, es, bueno Ya para mí es el nivel 2 Porque empezamos con un cuchillito, ¿no? Como de mantequilla Ahora, en este caso Va a ser una espada corta Entonces la espada corta Pues la recomiendo utilizarla Para matar la calavera Ya que tienes un poquito más de longitud Y cuchillito Y cuchillito es muy corto Muy cortito Muy corto Pues la espada O la espada corta Pues nos va a servir bastante Es bien fácil derrotarlo Nada más saque de la cárcel al enemigo Cuando, cuando te haces así Cuando te quiere pegar con su hueso Con su besuda Tú te quitas y ya Y a la parte de Cuando lanzas el fuego Pues nada más saltas Salta No hay nada complicado Aquí No hay que complicarse en la vida Al final no hay una pared secreta ahí Lo vamos a tomar Una poción Esa poción sirve para aumentar más Nuestro nivel de mana La que es el color verde La magia O, por así decirlo El utilizar el alma A las almas enemigas En este caso No hay tanto que preocuparnos Ya que Pues tal cual ¿Verdad? Este Pues Vamos a estar usando pocas almas Entonces No se van a poder utilizar Esa arma sí se va a poder utilizar Porque se requiere para poder pasar ¿Verdad? A la siguiente fase ¿Verdad? Ahí tenemos La primera arma que nos regalan Es como una tipo de lanza Pero pues no importa En este Ponerle no soul A tu juego Pues no te permite Utilizarlo Pues lo hace más interesante Eso Ok, vamos a grabar Ok Y vamos a continuar Muy bien Aquí tener mucho cuidado Con estas calaveras Con arco Tienen un arco Y flecha Las palamas azules Como friegan Como molestan Nada más hay que brincar Encima de ellas Muy bien Ahí viene uno que tiene cara de león Ahí le estaba regando Mucho Ok No, ya basta No nos dejan en paz Ahí Tuve que subir Un poquito Tuve que pegarme Con las palamas Para poder pasar Porque no se quitaban Ahí Ahí me pegué Y ya Ya te haces invisible Por uno o dos segundos Para que puedas cruzar Hay una poción Eso cuando lo uses Te da cien vidas Y no pues no está nada mal Ok Brincamos Usamos el arma Para que Porque esos soldaditos Con cuchillo Te pueden pegar Aquí arriba tenemos Una armadura Que lo recomiendo obtener Viene siendo Un Es de cuero Una armadura de cuello De cuero Perdón Muy bien Ahora continuamos aquí Bien fácil Nada más La idea es Para tener un nivel bajo En este juego De castellanía Arrozorro Es Tratar de no matar Cazenada Es como cualquier juego Si quieres no Si el juego No te da la opción De nivel bajo Pues bueno Trata de no matar nada Y así puedas tener Un nivel bajo Algunos juegos Pueden aplicarse Si hay unos juegos Que están muy difícil Que se sientes matar Pero en este caso Si se puede Continuamos con todo El pasillo Aquí Tengo un poquito Un poquito más de cuidado Porque está la paloma Azul Y el arquero este Me pego ahí Con una flecha Y luego lanzo Como tres No me había tocado Que hiciera eso Pero parece que Si no puede ser Aquí yo tuve Que es una poción Porque ya viene a matarme De hecho Me pegué Un 44 de golpe Me quedan 109 vidas Pero aquí Gracias a Dios Hay un punto De salvada Lo que podemos Estar utilizando Aquí bajamos Aquí con cuidado Y vamos A la derecha Encontramos Nuestro primero Amiguito Que se llama John Algo así No me acuerdo Como se llama Pero bueno No importa Y aquí continuamos Ok Aquí continuamos Fácil Sacamos la lana Vamos a ocuparla No es que se sale Tanta lana O tanto dinero Pero vamos a sacar Lo más dinero Que se pueda Ok Bajamos por aquí Y aquí un punto De salvada A la mano izquierda Nos metemos Y grabamos ¿Verdad? Fácil Sencillo Muy bien Vamos al siguiente jefe Aquí creo que Tomé un golpe Para tratar No matarlo Pero Aquí hay un esqueleto Un esqueleto aquí Lanzando unos huesos Y a ver si pasamos Este Enemigo Se llama No sé cómo decirlo En español Manticore Manticora No creo que sea La traducción exacta Pero Igual El arma de nivel 2 Que tenemos Que es la espada Corta aquí Todavía Que necesitamos Unos 80 golpes Más o menos Cada golpe Hacemos un daño De 5 Entonces Pues ahí Hay que golpearlo Hasta matarlo Hasta Eneminar El enemigo Va a ser la cola Que tiene en forma De Como un escorpión Básicamente Que te puede estar pegando Y va a lanzar fuego También Entonces Para evitar el fuego Nada más Hay que saltar ¿Verdad? Eso es todo A veces A veces Lanza una A veces Hasta lanza Tres Llamas de fuego Aquí Lanzó Una llama De fuego Otra llama De fuego Tenemos mucho cuidado Ok Princamos Nada más Hay que hacer El botón L De tu control Para hacerse Para atrás Que son Como un pasito De Malcolm Jackson Básicamente Es lo que Queda así Como que El paso De la luna Se trata Es lo que Buscamos hacer Aquí Otra vez Lanza fuego Y Volvemos a repetir La mecánica Cuando el enemigo Se cerca Y en medio O más Para O sea Ya cruzando Un poquito En medio Les recomiendo Brincar Al otro lado Claro Hay que tener cuidado Con las espinas Que están ahí Dando vueltas Ahí Y brincar Con mucho cuidado Así Ándale Así mero Muy bien A ver Quitamos Con la cola Escorpión Y listo Tomamos Nuestro premio Para continuar Con nuestras vidas Muy bien Vamos Hacia la izquierda Yo recomiendo Matar Estas armaduras De roca Porque Como friegan Como molestan A los Hombre pulga También Hombre pulga Ahí si Me la 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 Por qué Me recomiendo Matarlos Estos Aunque tengas Experiencia Porque Si no Vas a tener Con las vidas Muy muy bajas Y es muy Muy riesgosa Para la siguiente fase Entonces Te recomiendo Matar uno O dos Y continuar Para que No tengas Que regresarte A grabar La partida Otra vez Perder el tiempo Básicamente Recomiendo eso Y bajamos Aquí Cuidado Con las espinitas Tenemos Una función Anti Anti Maldición ¿Verdad? Ok Tenemos Un Fantasma Gigante Con cabeza De esqueleto Esqueleto Hay que tener Cuidado Con el El Nuevado Carnicero Que sería la traducción ¿Verdad? Aunque no le veo Forma de carnicero No me parece que Pero bueno Para eso No mover De gigante Ahí ya me pegué Y bueno Aquí tenemos Hay que eliminar Por lo menos A dos Para poder pasar Porque si Está un poco alto En esa parte Y si está un poco Complicado Además hay que Tenen cuidado Con el fuego Que ellos Lancen Entonces Lanzan llamas Ahí todavía no podemos Pasar Está muy Bajo Ok 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 Y ahí Pues ahí Ya me pegué Otra vez Pero A partir de ahí Ya podemos Cursar Fácilmente Ok Continuamos Matamos A otro Hombre Pulga Y ahí Y ahí Tenemos Una mujer Arácnida Hay que Cuidar con La mujer Arácnida Porque nos Puede Partir La madre Básicamente Ok Y si le pegas Lo bueno Que se va Para atrás Entonces Recomiendo Destruir También O eliminar Los Ectoplasma Ya Ya destruye La mujer Arácnida Ahora Hombre Pulga Ok Y aquí Con la pura Arma Del nivel Dos Que es La espada Gorta Nada más Hay que Estar Bien Con mucho Cuidado Ándale Si Aumenté De nivel Pero no Tengo De otro Ni moque Me lance Así Está Muy Difícil Si tratas De No Eliminar A tus enemigos Aquí Además Hay que Estar Alejándonos De la mujer La mujer Araña Cuando Lanza Su Quien sabe Que lanza La boca Como que A lo mejor Este la araña Lo que lanza No Tengo idea Ni quiero Hacerlo Bueno Bajamos Aquí Y grabamos Ok Continuamos Con la bruja Esa La sabrina La burbuja Adolescente Y en otra masa Yoko Belvanades Ahí está Aquí Nuestro toro Nuestro amigo El toro O no sé Si es toro O sea Wey Pero bueno Ahí está el minitauro Nada más Cuando haga eso Cuando haga La hacha Para atrás Ya tú No más Recuerda Tratamos De eliminar Los menos Enemigos Posibles Para que No Pues no Tener experiencia Otro burrito Perdón Otro Torito Torito No sé Qué sea Bueno Ahí Estaba sufriendo Ahí Muy bien Subimos La burbuja Otra burbuja Adolescente La decidí eliminar Porque Ay Cómo molestaba Tenemos Un arma Por fin Del nivel Tres Que es La espada Espada Látigo O látigo De espada Yo le diría Más espada Látigo La ventaja De esta arma Es que tiene Un alcance Todavía un poquito Más largo Que la espada Corta Y que el cuchillo De mantequilla Que tenemos Al principio Lo dejamos aquí Y pasamos El tercer enemigo Vamos a ver Cómo nos va Ok Está bien sencillo Este enemigo La verdad Es una armadura Tal cual Está sencillo Realmente no está Nada complicado Realmente cuando quiere Pegarte con la espada Te vas para atrás Y ya Nada complicado Pero gracias A la espada Látigo Que tenemos aquí Pues El alcance Nos permite Pegarlo Desde muy largo Recomiendo Pegarle En los pies Ya que Ahí Pues Atraviesa Y le puede ser Cuando sabe Mover El brazo Así como Que te quiere Pegar Es tu momento Para mover No batalles Mucho Ok Así lo hacemos Pasamos para allá Con mucho cuidado Hay que seguirle Pegándola Con la espada Látigo Hasta Desrotarlo Ok Ahí va Nada más Hay que alejarnos Estos enemigos La verdad Estos jefes Están sencillos O sea Yo los podría El primer jefe La calavera Lo calificaría De Muy fácil Está muy sencillo El segundo Monstruo Que es la Mantícora Nivel muy fácil La armadura Gigante Este también Estos tres jefes Por lo tanto Están muy fácil Muy fácil Muy fácil Así tal cual Primer jefe Muy fácil Segundo jefe Muy fácil Tercero jefe Muy fácil O si quieres Verlo de esta manera Por niveles Como mucha gente Le gusta Nivel 1 Estos tres enemigos Son del nivel Del nivel 1 Para mí Están Están Muy fáciles De derrotar La verdad No es algo Muy complicado Son un peligro Del nivel 1 No es algo Muy difícil Pero bueno Ahora ya que estamos aquí La ventaja Es que después De derrotar El tercer jefe Tenemos ya Una habilidad De doble salto Que nos permite Poder saltar Dos veces Entonces Esto nos va a permitir Poder cruzar Un poquito Más rápido Algunas veces Que si tengo Que derrotar A los enemigos Para poder pasar Tranquilamente Porque si no Si nos va a complicar Más la vida Y no queremos Eso tampoco Coberante Ok Ahí puedo pasar Los pilares Del huesito Sin problema Ok Además Ya hemos quedado Con las espinas Ahora Tenemos que Reglazarnos Todo de manera Un poquito Manualmente Si está Un poquito De flojera Pero bueno Pues no hay otra Manera que Pues tener que Pasar así Ahí creo que Me pegó Y me lanzó Para atrás Tengo que Terrotarlo Derrotar La armadura De roca Y el hombre Hermiga Y el hombre Hermiga El hombre Fulga Otro hombre Fulga Murciélago Y hombre Roca Otro vez Y ya Aquí va a ver Un enemigo Que se llama Quetzalcoatl Si le pega Se llama Quetzalcoatl Que es como Un tipo Dios De los aztecas De los aztecas Creo que Es su nombre Igual Me decidí Derrotar Estos Porque Digo Para poder Pasar Porque Si no Cada golpe Son un 44 Y las vidas No me alcanzan Para todo Hay que recordar Que esta A nivel Difícil HML LLG N C C N S Recuerda Modo difícil Nivel bajo No No se permite Identizar el arma De Claims or Lies Que es la mas fuerte Para mi opinión Con actitud de luz Y no Alma Bueno Eso simplemente El juego ya lo distringe En el archivo Del nombre De tu juego De tu partida No soul O no alma Y listo Ya con eso Pues puedes hacerlo De esa manera Sin ningún problema Ahora continuamos Acá Pasando A través del pasillo Y grabamos Porque hay que grabar Más vale Para que no haya problema Ya es más fácil Pasar Toda esta parte Ya que pues ya tenemos La La habilidad Del doido Lingo Nada más hay que caminar 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 Por lo pronto Ahorita ya tenemos Ya casi casi Tenemos Un arma Un arma De nivel 4 En mi opinión Que viene siendo La lanza Lo cual es un arma Más fuerte Y eso para mi Sería un arma De nivel 4 Lo cual ya es fuerte Cuidado con los soldados Como siempre Tenemos que regresarnos Todo 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 Esto de manera A pie Ya que creo que Si tomas el teletransportador No te da Un plur para donde ir Entonces Tenemos que regresar De ahí Un poquito De manera Caminando Caminando De vuelta Todo Otra vez Trato de Recuerden que Trato de no matar Ningún enemigo Para no tener Mucha experiencia Es un juego De nivel bajo Lo más bajo posible Antes de ir Al siguiente Escenario Del juego Ya con la habilidad Del doble salto Que me permite Explorar más partes Del castillo Como todo Juego de Castlevania Que son Tipo de Estilo Metroid Como le llaman Este Quiero Casi Vuelvo al principio Del juego Para llegar A esta parte Y abrir Un teletransportador Lo cual Créeme Que va a ser Muy útil Y conviene La verdad La pena Ir por él Ok Ya está Entonces ya Con eso Se registra Todo lo que son Los cuartos En el mapa Todo lo que será Como un puntito rojo Bueno Un cuadrito rojo Son los lugares De donde puedes grabar Tu partida Y recuperar tus videos Y lo que sea De color amarillo Son los teletransportadores Bueno Te puedes Ir de un lado Otro Bueno Decidí grabar El juego Porque dije Pues por qué no Es hora de Ok Y continuamos Con el juego Ok Continuamos Solo por esa parte Y seguimos brincando Con un chiquedado Ok La lanza Esa Para mi Esa arma La lanza Ya es un arma De nivel 4 La distancia No es tan larga Como la espada De látigo Pero es más fuerte Entonces Si lo recomiendo Utilizar Bueno Ya tenemos Un arma Cuerda en cuchillito Nivel 1 Espada corta Nivel 2 Látigo Espada de látigo Nivel 3 La lanza Nivel 4 Y los primeros Y los primeros 3 jefes Que peleamos Con el esqueleto Gigante Muy fácil O nivel 1 Manticora Nivel 1 Bueno Bueno Vamos a hacer más No tan Más O sea Vamos a decir Que la Manticora Es nivel 2 Y la Gran Armadura Nivel 2 El esqueleto Nivel 1 Porque es muy lento Manticora Nivel 2 El hombre De Armadura O Sí Nivel 2 Y vamos Con el segundo jefe El cuarto jefe Que va a ser El golem El golem Igual Lo dejo A nivel 2 Porque no es tan difícil Es fácil Estos son fáciles Miren la lanza Que es grandota Y hace mucho daño Hace el doble de daño No Espada que se den Ni idea Que es un arma Muy muy fuerte Ok Ahí es nada más alto Y evito Pelear con estos vatos Y grabamos la partida Ok Ok Golem Ok Para mi golem Lo clasificaría A un nivel de peligro De nivel 2 La verdad No se lo hace Muy difícil Nada más hay que tener Cuidado con su brazo Y con las rocas Y con la mano Que las decía a veces Pero no es nada De lo que me Es fácil Nada más ahí sí Estuve cometiendo Algunos errores Tratar de brincar Y pegarlas desde arriba No Mejor págala en las En las rodillas En los pies Quiero hacer el mismo ataque No le hace más daño Entonces Ahí sí fue un error Mía Nada más estaba haciendo Un experimento Pero no es necesario Bueno Ahí abajo Que te agaches Es suficiente Ahí está Ahí sí nos acercamos Y nos agachamos Le podemos pegar Muchas veces Y no te va a pegar La roca Nada más acércate Lo más posible Para que no te pegue La roca Pégate lo más posible Al enemigo Para que cuando Lanzas las rocas De su boca No te caiga En la espalda Y ya está bien Así Ahí tenemos Cuidado con El brazo Cuando haga esto Nada más hay que estar Jugando al juego Del gato Y el ratón Alejándote Ahí por ejemplo Ahí le puede pegar Como la mente Me vuelvo a acercar Un poquito más Ándale Ahí está Se acabó Bye bye Y tomamos la recompensa Del orbo Y vámonos Ok Ya podemos Deslizarnos Haciéndole Salto hacia abajo Y se desliza el personaje Nada más grabamos La partida Por si cualquier cosa Y ahora vamos Al siguiente jefe Que el siguiente jefe Que es El cabeza El cazador de cabezas Si es un nivel Ya para mi Ya no es un nivel 2 Es un nivel 3 Ahí si está Un poquito Ya más Más difícil Porque tiene ataques Muy variables Aún tenemos Un arma Del nivel 4 Y vamos a pelear Con un jefe Del nivel 3 Por cierto Por cierto Estos niveles Que estoy mencionando Yo Lo estoy inventando Pero es una manera Para mi Para clasificarlos Por así Si la dificultad De manera general No de que Ay Bueno Bueno Pero es una manera Pero es una manera Si son 5 niveles Nivel 1 Muy fácil Nivel 2 Fácil Nivel 3 Normal Y así va aumentando Y en las armas También Que tan fuerte Es tu arma La lanza De 6 niveles Es el nivel 4 Para mi Ok Vamos con el siguiente Parte Los dormitorios Ahí Tiene que ver Con esos monos Con cuchillos Ok Con mucho cuidado Andale Y grabamos la partida Para seguir con El cazador de cabezas Ok Vamos con el siguiente Aquí son 3 fases Este para mi Ya es un jefe De nivel 3 Por su dificultad Aunque la primera parte No es tan difícil Primero es una mujer Con un cuchillito Muy corto Se requiere Aproximadamente Unos 30 golpes Con la lanza De nivel 4 Está No está tan difícil Nada más Cuando ves que te quiere Atacar Te dices Como un Marco Jackson Y te adapta Ahora sigue Ahora sigue El hombre brujo Que lanza fuego Y lanza truenos Con eso Que tengan cuidado En esa parte Ok Igual Igual Se requieren 30 golpes Y hay que tener cuidado Ok Muy bien Tengo cuidado Nada más Cuando todo esto Ahí me pegué Ahí sí la Fue un error Mío Ok Cuidado otra vez Muy bien Ya está Ok Y última fase El hombre Lagartija O no sé que sea Un camaleón Quién sabe que sea Aquí mi estrategia es Pegarles de aquí abajo Para que cuando te lanza La lengua Como golpe No te vea No te vea No canse de pegarte Entonces a ver Simplemente te agachas Cuando él se baje Estás agachado Su lengua No te va a pegar Y tú le puedes pegar Con todas las lanzas Cuántas veces Lo necesites El problema es que Se mueve mucho Y entonces Recomiendo estar en esa parte Cuando grinte No te pegue Recomiendo utilizar Una poción Que sí casi Me mataba Pero no me dejé Así como vieron Esa es la idea Cuando se baje Tú le estás pegando No lo buscas No lo buscas arriba Ni al lado Es muy difícil Cuando se agache Es donde ya vas a pegar Ahí Cuando se caiga Es donde lo tienes que pegar Ahí ya lo tuve Lo hizo dos veces Tres veces Y pues ya Le pude pegar Cuántas veces Me necesitaba Y recomiendo grabar Saber el juego A menos de que No comente ningún error Que no creo Para mí ese jefe El cazador de cabezas Es un enemigo Del nivel 3 Ya cual Si está un poquito Más Más difícil Ahora nos vamos a equipar Y vamos A necesitar Y subir aquí Para buscar Un arma Que se llama Undain A estos enemigos Que se llaman Walquidias Y hay que Destruirlos Porque si no Nos van a estar Molestando Todo el tiempo Y pues no queremos Que nos estén molestando Sino que Entre más rápido Se vayan Pues bien Que mejor A ver Ok Si tuvimos que Aventar de nivel Digo No nos quedaba Ay Que fue eso Como que un error De video Si Que fue A poco Tan rápido Bueno Aquí también Me encontramos Unos hombres discos Igual Podemos Brincar Así con cuidado Cuando lance el disco Es cuando Podemos brincar Y explorarlo Algunas cosas Si tenemos Que destruir A los hombres discos Porque si Están Va a ser Un problema Cuando quieres Bajar No vamos a Estar golpeando Mucho Entonces es mejor Como en este caso La armadura Disco Hay que Destruirlo Aquí En este caso Aquí Una Una Valkyrie Se mueven Mucho Por eso Es algo Difícil Golpearles También También Este Hay que Derrotarlo Listo Aquí Nosotros Un arma Muy importante Que no Se está Utilizando Esta Es una Espada Como Tipo Que tiene Propiedades De veneno Para mi Esta arma Ya es Un arma De nivel 5 Lo cual Es Muy buena Es fuerte Y rápida Tiene buen Alcance Y es Rápido Y es Fuerte El problema Con lanza Es que Es un arma Fuerte Pero Pero Lenta Ya que Saca El personaje Soma Saca la lanza Y es Muy tardadito Es algo Tardado Pero Con El arma De Esta espada Es mucho Más Rápido Que la lanza La lanza Es muy pesada Y muy lenta La espada Es un poquito Es un poquito Más Rápido Entonces Por eso La clasifico Esta espada Como un nivel Un arma De nivel 5 Ok Continuamos Y grabamos Aquí Ok Ok Vamos a continuar Ok Vamos a continuar Ok Esa bruja La burbuja Adolescente De Saberina Como molesta Como friega Aquí Ponemos Nuestra arma Online Y ya podemos Brincar Ay Nomás hay que tener Cuidado con La valquiria Perra Que anda ahí Molestándonos Ay Ok Y acá En esta puerta A la izquierda Podemos encontrar Un teletransportador Entonces Vamos a Vamos a tomarlo ¿No? Esas son Las Sirvientas Karatecas Y ahí 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 Vamos a Lo que sigue Muy bien Ahora sí A lo que sigue A lo que nos truje Chencha Ahí está Esta arma La cual es muy buena Es más rápida Que la danza Y es fuerte Aquí bajé Para grabar El juego Ok Y ahora Nos vamos Hacia la izquierda Todo el fondo De la izquierda Ah no Me equivoqué Dije Fuente izquierda Perdón No Nos vamos a ir Donde conseguimos Perdón Se me fue Las cabras No Nos vamos a ir A la parte Donde viene siendo Donde conseguimos La armadura Que vuela Ahí nos vamos a ir Vamos a bajar Por acá Por favor No 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 Cuando esta Alma Undyne nos permite Poder caminar Sobre el agua y ya podemos brincar aquí y pasar fácilmente. ¿Era todo para eso nada más? Básicamente. Ok, continuamos. Cambiamos en nuestra sed de almas. En los ajustes le ponemos Headhunter para hacerlo un poquito más fuerte. Ahora subimos por aquí. Cuidamos con la gallina de piedra. ¡Jeje! ¡Gallina de piedra, sí! Ahí tenemos que cuidar con esos diablitos. Ahí tenemos que cuidar con este. ¡Ahí! Ahora vamos a ver aquí el jefe que vimos del nivel 2. Aquí lo tenemos como un jefe normal. No, como un enemigo normal. Volteamos a la derecha y llegamos a esta parte. Ok, grabamos y aquí algo muy interesante. Nos hemos encontrado un esqueleto que da patadas en el aire. Queremos su alma. Lo recomiendo obtenerlo. No es obligatorio, pero me gusta el estilo. El esqueleto que da patadas. El esqueleto pateador, yo diría. El esqueleto pateador. Ahora sí, ya que tenemos su alma, nos vamos de aquí. Es como el hombre pulga, nada más que la diferencia es que estos lanzan cuchillos. salimos de esa puerta a la derecha y luego nos pasamos a la izquierda dos veces y listo. Y llegamos a la zona del reloj. Ah, ¿era una sola vez? Bueno, no importa. Llegamos a la torre del reloj. Ok, tenemos mucho cuidado nada más ahí. Ya con las cabezas de medusa, porque cuando las tocas estás en piedra. Y no queremos crecer más piedra, ¿verdad? Nooo, ¿verdad? Nos vamos otra vez a Yoko Belvanes, pero ahí nos vamos. Rápido. Ahora tenemos, en vez de lanzapiedras, lanzabongas. Ok. Aquí si venimos tenemos que ir con la Wilkie. Ah, me pego. Ok, con mucho cuidado pasamos. Hay una bolsa de monedas ahí que son por dos mil pesos. Dos mil monedas, pero ahorita no importa, no lo ocupamos ahorita. Lo podemos dejar para después. Aquí tenemos mucho cuidado y acá se me mata. Ahora este enemigo que era jefe del nivel dos. Que era el jefe, vaya, el jefe tres. Está aquí como un enemigo normal. Ahora nos preparamos porque seguimos con el siguiente jefe, que es la muerte. Tiene una vida de cuatro mil cuatrocientos cuarenta cuatro. Eso inclusive en Japón significa cuatro, es un número de la mala suerte, para que sepan. Por eso, muerte es algo de mala suerte. Pues sí. Bueno, cada quien su perspectiva. Pero aquí recomiendo utilizar esta arma que conseguimos allá. Para derrotar primero a la guadaña gigante que tiene la muerte. Vamos a tener mucho cuidado con las pequeñas guadacitas. Que están apareciendo por ahí. Vamos a tener mucho cuidado con las pequeñas guadacitas. Este para mí, este jefe sí es algo más difícil. Por eso es del nivel tres. Pero no algo así tampoco. Ah, súper difícil. No, tampoco. Ahí va a empezar a lanzar sus fuegos azules o poderes azules. Nada más hay que estar moviéndonos de un lado al otro para evitarle golpearnos. Yo trato de destruir primero esas pequeñas guadañas. Así como, como de esto. Y otra vez. Ok. Ya casi lo logramos. Ya cuando empiezan a lanzar los poderes azules, es ahí. Ya significa que le queda un poquito menos vidas. Como puede ver esta arma del nivel cinco es muy rápida. Rápida y fuerte. A lo mejor no tan fuerte en poder como la lanza, pero la lanza es muy lenta. Y esta arma es mucho más rápida. Si, 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 si medio brincas y golpeas es un poquito más rápido a que si lo golpeas le disuelve. Desde encima se disuelve. Bien. Veamos. Sí. No se desplega. No, no sólo que no te lo pongas. Si. No, no. No se desplega. No, no. No, no. 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 armadura volante. Golpeamos al enemigo, agachamos y volvemos a repetir. Son tres ataques los que él tiene. Es cuando lanza la guadaña hacia la derecha, cuando se desliza con todo el guadaña y lo vuelve a hacer otra vez. Y cuando lanza la guadaña, súper rápida. Básicamente hace su patrón de ataque. Ahí va. Hace que brincar, eso es todo. Fácil, ¿verdad? No hay que ponerse nervioso ni nada. Agacharse y en un justo momento. Ahí sí me engañó porque lo vuelve a hacer muy rápido. Ah, no, en esa parte todavía no. Más adelante, a ver. Como que no me di cuenta. Jeje. A mí me va a tener mucha tensión que es lo que va a hacer. Ya casi está listo. ¡Vamos! Cerca. Ok, estoy cerca. Ok, estoy cerca. Ok, viene otra vez. Brinca, brinca. Muy bien. Muy bien. Ya vamos, ya vamos. Ya está, se acabó. Vámonos a la fregada. Ok, excelente. Vamos con el siguiente. Eso no va a permitir poder ahora sumergirnos en las aguas. Lo cual no está nada mal. Ok, vamos con mucho cuidado aquí. Caminando. Caminando hacen entrar las aguas. Para bajar y tomar el itilete explotador. Ok. Ay, me pegué. Y aquí bajamos. A cruzar el alma. Escula. Para bajar. Ahora sí. Aquí tenemos un transportador y nos vamos. Adiós. Vámonos. A lo que sigue. Antes de continuar a la siguiente parte, yo sí recomiendo ir por algo de unas pociones para la parte de la arena. Ya que en la arena va a haber, sí, muchos enemigos que me van a estar atacando y molestando. Recomiendo por al menos unas cuatro pociones. A ver, ahorita no es necesario vender. Bueno, ya vendí estas armas que no nos van a servir ahorita. Creo que hasta la adelante también la he vendido una vez. O no. Creo que la dejé para después. No, sí, la vendí. Todas esas armas que no nos están sirviendo ahorita, pues ya se pueden ir. No nos ocupamos más. Nada más dejar lo que es lo más esencial por lo pronto. Ok, aquí arriba tenemos un amuleto. Entonces tenemos ya un arma de nivel 5 y hemos derrotado a monstruos o jefes de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que ya lo recuerden. Recordemos. Empezamos con un arma de nivel 1, que es un mantequillo y cuchillo. Espada corta, nivel 2. Látigo de espada, nivel 3. Lanza, nivel 4. Y ahorita tenemos la espada de veneno, nivel 5. No recuerden hasta nada más. Y los jefes, el primero fue el esqueletón. Nivel 1, porque es muy lento, manticora y la gran armadura, nivel 2. Cabeza, cazador de cabezas y la muerte, nivel 3. Ahora vamos a seguir la siguiente parte. Vamos a bajar utilizando nuestra alma para poder sumergirnos en los árboles. Vamos a continuar. Ok, aquí brincamos para conseguir una armadura que sí nos sirve un poquito más, que es la que tenemos. La vamos a cambiar. Ok, vamos a obtener la nueva armadura. Excelente. Ahora continuamos con nuestros vidas. Tenemos un poquito de carnita asada. Y ahora la bajamos. Aquí vamos a encontrar otra arma. Tiene una espada de hielo que es igual a nivel que este. La espada de Rahab, la cual también es un arma de nivel 5. Son igual de potente los dos. Aunque quita un poquito más de daño, pero en el lado de la rapidez, no es tan rápida como la espada de veneno. Pero bueno, no le hace. Vamos a grabar aquí. Teniendo mucho cuidado aquí. Bajamos. Ay, ese caballito. Este enemigo está muy difícil. La mandruguera. Pero pues quita mucho, pero bueno. No hay manera de cruzarlo normalmente que no lo evitemos. Ahora que tenemos con el tritón. Es fácil como queda. Y continuamos como siempre. Ok, con cuidado. Muy bien. Vamos a darle con mucho cuidado ahí. Y listo. Perfecto. Perfecto. Ya vamos a llegar a la arena. Muy bien. Ya vamos a la parte de la arena. Esta parte es un poquito molesta porque hay unas gárgolas ahí de piedra. Que no se da un buen daño. Entonces hay que tratar de... Antes de avanzar, recomiendo destruirlos. Tenemos aquí a un esqueletón de luz. Que para eso tengo las pociones para evitar ese tipo de terreno, ¿no? Ok. Vamos a tener mucho cuidado con estos enemigos. Esquivándolos. Esto es gargolito. Yo les recomiendo, antes de avanzar, derrotar todas las gárgolas de aquí. Aquí tenemos la transportadora de aquí. Y posible grabar este juego. No debe ser que perdamos o cosas así. Entonces evitamos ese problema. Un momento, por favor. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 tratando de evitar matar a ningún enemigo o los menos enemigos posibles para que ya no tengan que juntar más experiencia. Creo que en este punto ya estoy en nivel 20, la cual para mí ya sería lo máximo, no más, no se permite más niveles. Entonces tratando de esquivar a todos los enemigos sin matarlos para tener un nivel más bajo posible. Ok, continuamos. Continuamos con el pasillo. Ya casi llegamos a nuestro destino. Ok, llegamos al piso de arriba. Juntamos unos cuarentoncitos para tener un poquito más de magia verde. Ok, cuidado con la gárgola y con esta armadura amarilla, o dorada. Ok, traté de juntar un poquito más para juntar más la super poción, la cual va a ser muy útil. Como podemos ver ya estamos en nivel 20, la cual ya va a ser el máximo. Ahí hasta terminar el juego, básicamente. Ok, bueno. Muy bien, continuamos juntando un poquito más de corazones para antes de continuar. Que se voltará un poquito más. Ok, bueno. Y continuamos. Estaba juntando un poquito más de magia verde. A veces me quedé pensando ahí. Me quedé inquieto por otra cosa. Estaba haciendo tiempo. Estaba haciendo tiempo para que se regenera un poquito más. Aunque muy lento. Estaba juntando un poquito más de magia verde. Cuidado con las gallinas de piedra Ya con eso tenemos un super salto Estamos aquí buscando la parte del reloj Ya que va a ser bien necesario Vamos a ver porque vamos a montar un arma muy importante como el daño de la muerte Para llegar rápido hay que hacer camino Llegamos aquí a esta bola negra de construcción Para poder hacer paso Es un poquito tardado pero vale la pena Ya va ya va Ya va ya va Ya va ya va un poquito más Un poquito más Una ola más Un centímetro más Un poco más Listo ya quedó Ya podemos cruzar rápidamente esta parte Ok vamos con el siguiente jefe que para mi este jefe Y Jones Nivel 4 Vamos a continuar entonces Ok Tenemos aquí a nuestro amigo Jones Vamos Se llama Graham de hecho Ok Ok un segundo Perdón Perdón Ok Ok Es bien fácil Nada más utilizamos un arma que es Balmung Que es muy fuerte La recomiendo utilizar es un arma de nivel 6 La hace buen daño Recordemos que nuestro personaje está a nivel 20 El daño que le hacemos es menor todavía Nada más hay que brincar y eso es todo No tiene gran gracia esto Es muy Y Su manera de atacar es Es siempre la misma No hay nada al azar aquí El patrón siempre es la misma Ok Ok Muy bien vamos bien Ok Ok vamos a pegarle daño en la cabeza todavía Va a empezar a lanzar así como por favor alrededor Vamos a tener mucho cuidado No hay mucho cuidado Ahí Muy bien Recuerda que antes de empezar esta batalla tenemos que cargar las 3 armas principales Para poder avanzar el siguiente jefe Que viene siendo a Subcubus En la parte de la sección amarilla Eh El murciélago Para convertirse en murciélago Que es de las armas asiles Y el rojo El hombre El demonio de fuego Aquí Graham va a decir Como puede ser que tenga estos poderes Se va a cambiar su texto Eso significa que Que Está correctamente bien Aquí tenemos que tener mucho cuidado Va a Las manos gigantes Nada más Vamos a ver ahí Que tiene un pequeño Destello verde Que significa que ya va a lanzar su ataque Si aquí tú tienes ya la guadaña Úsala No la conseguí porque se me tiraron la verdad Pero la tiene pues que mejor Porque desde ahí donde estás Le puedes pegar Y no tienes que estar brincando Aunque yo no sé que tan efectivo sea Porque como es un enemigo oscuro Y el arma es para niveles para momentos oscuros O sea alguien quiere doblar la luz Pero bueno como tú quieres usarlo Si quieres usar la espada como yo Para hacerlo más divertido Quieres usar la guadaña Como tú gustes hacerlo La verdad es Ah Te lo dejo a tu criterio La verdad el patrón es el mismo No es muy difícil El problema es que cada golpe que da es muy fuerte Haciendo un golpe de 200 por ataque Un golpe muy fuerte Ustedes armas Hay por dentro 200 Un golpe muy muy fuerte Ustedes armas Un golpe muy muy fuerte Ostedes armas Hay quero ver 用 Si te lo pueden hacer pensar un poquito más el diseño que trae este enemigo, está un poquito perturbador, son como dos chicas, pero no me han fijado en el diseño, traen dentro de los ojos como un hada, en la parte es tan abierta esta mujer, esta mujer es tan abierta, en los entrañas y después las entrañas, si te puedes ver el diseño del personaje, casi se le ve los huesos, las entrañas, y están unidas entre sí, si está un poquito perturbador, bueno, eso es Castlevania. Lo que se hace difícil es la cosa que está liberando vueltas, que te lanza un fuego azul, no sé qué voy a hacer, un láser azul gigante. Lo que pasa es que está esquivando y golpeándome, agachándote y deslizándonos, solamente hay que deslizarte, listo. Ok, creo que el daño del láser azul es como de 300, o los 300, no recuerdo cuánto, y los golpes de la mano son 212, o sea, cualquier golpe de esos es muy mortal. ¿Cómo no puede ser? ¿Eso significa que no soy Drácula? ¡Bum! Desaparece, ¿verdad? Y ya, se dice, yo soy Drácula, sí, eres tu Drácula. Tenemos aquí el arma de la Pantera Negra, que podemos estar utilizando, ¿por qué no? Para moverlo más rápido. Vamos a utilizarlo. Avanza rápido. Ok, grabamos y continuamos. La buena del arma de la Pantera Negra es que la verdad es que es muy, muy interesante, muy padre. Pero aquí ya podemos llegar rápidamente a donde estaba la muerte. Que fe de la muerte. Hay que recordar, todavía sigue la misma insignia. Tratar de no matar casi nada, para no avanzar la experiencia. Tenemos que estar a nivel 20 al final del juego. A ver, cuando tenemos los créditos, claro. Ahí está la guadaña. Ahí está. La guadaña de la muerte. Ahora vamos por algo de dinero, ¿por qué no? En esta fase del juego es juntar algunas armaduras muy interesantes que nos pueden servir. Entonces vamos a juntar eso antes de irnos con Julius Bellman. Que se vea, ya para mí ese jefe, Julius Bellman, sí tiene muchas vidas, sí es muy fuerte en sus golpes, es muy rápido. Sí te da un poquito más dificultad. Para mí ya es un jefe de nivel 5. La cual sería el máximo. Juntamos también la túnica de la muerte. También da un poquito más de cosas, pero no tanto de esfuerzo, pero bueno. Sería padre. Ahora vamos, vamos, vamos. Ya juntamos, ya juntamos la lana también, de mil pesos. O las dos mil monedas. Que nos va a servir para comprar más pociones. Aquí bajamos. Ok, continuamos fácilmente. Ok, vamos a continuar. Y nos transportamos. Acá tienes imperio para otros. Queremos ir por algunos. De los irons que nos faltan antes de comprar las pociones. Estaba checando ahí cuánta experiencia me queda para el siguiente nivel. Para evitar no aumentar los niveles. 3.81, ¿no te acordamos? Vamos. Vamos bien, vamos bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Muy bien Entonces hasta el final vamos a conseguir Un arma muy buena que podemos vender por DMAI Nos va a servir para comprar opciones Lo cual nos va a servir para el final Ya que el jefe final si no tiene un patrón Que siempre es igual Es muy variable y eso lo hace muy difícil y peligroso Se llama CAOS Caos Ya ponemos el nuevo volador no tenemos problema Aquí esta el arma que buscamos Vamos Básicamente El arma Badmung Y la Guadaña de la Muerte son de nivel 6 Son niveles más altos Y claro Clamys of Lace que también es un arma de nivel 6 Con atributo de luz que te lo hace el arma más poderosa del juego Para mi En mi opinión es el arma más poderosa del juego Pero lo puse como districción No se va a utilizarlo Vamos Vamos Aquí ya decidí no utilizar más la Pantela Negra porque Que Básicamente Para no estar matando más enemigos al azar Y que aumente de nivel de repente Dejándole lo más lo más básico posible Vamos bien Vamos bien Excelente Excelente Vamos Vamos Con el Skoola podemos ir hacia abajo y podemos llegar a esta parte de aquí Aquí queremos buscar básicamente Una bolsa de dos mil pesos Y un anillo muy importante que recomiendo obtener que se llama El anillo Run Este anillo Run Nos permite tener que la magia, la mana se junte mucho más rápido Lo cual pues la recomiendo porque no, para no estar comprando muchas pociones de magia No 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 Aquí va a estar la nida de run Pero va a ser muy útil Tienes que era 84 Un enemigo más que derrote aquí aumentaría el nivel Lo cual ya no lo permitiría Pero ahí tendré que volármela Y listo, continúo Ya con estas tres cosas importantes podemos continuar La idea es que se van a vender algunas armas que ya no vamos a ocupar Y con esto ya podemos comprar pociones, super pociones Y ya ir con Julius Belmont y con el jefe final Ya para terminar esto finalmente Vamos entonces Los de brillo es contriente como molesto Vamos a continuar entonces Por aquí bajamos usando la escuna y bajamos Vamos a continuar Y vamos a continuar aquí entonces Llegamos cuidado con los murciélagos Solamente tenemos que ir con el vendedor de la de aquí Que se puso el principio del castillo de la de aquí Para poder comprar algunas pociones Vamos entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok, estamos aquí con nuestro amigo Ah, me fui para arriba para ver si no se me había olvidado algo pero no Se llama Martillo Hammer Vamos a ver Comprar nuevas pociones Si compro algunas para la mano Para la magia Pues sí, algunas tres Bueno, igual, menos tanto Compro las pociones No, nueve Pero ya no tengo dinero Entonces lo que voy a hacer es vender armas Que ya no voy a ocupar Que ya, pues ya al final del juego se puede vender Bueno, no están Oiga, pero yo te voy a tenerlas Vamos a venderlas Todas esas aquellas cosas que ya no ocupamos En este caso decidí vendir las armas Esa cuesta no es a mí Entonces, sí, bueno Creo que la hayan visto también Ya vendí algunas armas que no ocupo Y ahora con ese dinero yo puedo ya comprar cosas Dejé las armas de nivel 6 Como la Guadaña de la Muerte Van Moong Que para mí con eso ya es más que suficiente Las demás armas se fueran vendidas Porque ya no las requiere tanto En este caso nada más me faltaban algunas pociones Y listo Solamente nos permite hasta nueve Y ya con esos nos podemos retirar Ahí tenía algunos problemitas con este Que no me dejaba ir Como que dejaba de comprar todo Pero ya me tenía que retirar Así pasa a veces ¿Ves? No me dejaba ir Ok, ya me voy Nada más te ven que tienen billetes Y ahora sí te hago Ahora sí, ya con todo esto Ya con las nuevas armas Con los nuevos anillos Con las pociones Ya vamos a ir tranquilamente Ah, con Dizel Belmón Que para mí ya es un jefe de nivel 5 Acuérdida de eso Es un poquito más significado Y vamos con él ¿Por qué no? Para llegar con él Y no nos vamos por este camino Con los otros esqueletos Cogemos por aquí Grabamos el juego, claro Fácil Y aquí nos vamos para arriba Ok, vamos acá hacia arriba Fácil Fácil Sencillo Ya vamos a ir con las galinas De piedra Ya recuerden Es ir dos veces a la izquierda O sea, pero si pasamos Primero con el nombre Con la armadura de Disco Pasamos a la mandravera Que era el Manticore Más bien de que la mandravera No, para el Manticore Yo fui de nivel 2 Bueno, me van a regular aquí Ahora A ver, por aquí Grabamos la partida Y nos preparamos Para el siguiente jefe Que ya para mí Es un poquito más difícil Que el del nivel 5 Ok, vamos a prepararnos Cambié el arma por Balmung Que va a ser más fuerte Y ya cuando nos preparamos Todo así Y no nos va a llegar a atacarnos Porque piensa que Somos ya Drácula Pues sí Técnicamente sí somos Drácula Pero todavía no casi Drácula Podemos tener el espíritu de forma No hay que investigar Este señor Que ya tiene como 57 años Quisima de 8 años Nos puede pater el trasero fácilmente Ya que cada latigazo Que nos da Puede ser un daño De 195 Casi 200 Lo puede ser muy fuerte Además tiene unas 6 mil vidas Y es rápido Y se puede hacer así Invisible Por un momento No hay que Subestimar así Es muy fuerte Aquí es muy importante Hacerse para atrás Con el payesito De Mac y Jackson Que cada vez para atrás Es muy conveniente Recomendó también Tener la Pantera Negra Para poder moverte Mucho más rápido Así que Ok, muy interesante Cuidado Tiene muy buena cantidad de vidas Ahí cuando empieza a ser así Empieza a ser la cruz sagrada Lo cual yo recomiendo es la pantala negra E irse a la más lejos posible Ahora va a utilizar la cruz Para lanzarla, el hacha y el agua bendita Recomiendo, tened mucho cuidado Porque sus golpes, ahí está Son muy fuertes Especialmente la cruz Se va a hacer la mano Muy dolorosa Oh Yo recomiendo que me debo cerca Pero no tan cerca por la cruz Ya casi, ya casi Y ya casi, ya casi, ya casi Vamos! Vamos! Casi! Ahí ya casi me parte la madre Pero no! Y por fin derrotamos a Julius Bellman! Julius Bellman! Básicamente Samacruz le dice aquí Que si yo llego a ser Drácula Te pido por favor Un favor, una promesa Ve y matame si yo me hago Drácula Si está bien, esperame utilizar más mi látigo Hacia ti amigo, porque yo Si sentí el arma de Drácula Pero también el espíritu de Soma Lo que estaba comentando Por eso me dio Por eso no di mi 100% de poder según él No me di algún porcentaje Pero bueno, así que finalmente La última parte Entonces vamos a que finalmente Soma Pues va al Al Pues al salón de El salón caótico Al cuarto caótico Es que tenemos mucho cuidado aquí nada más Es que tenemos mucho cuidado aquí nada más Y listo Es un poco mal estos enemigos pero son Fáciles Bueno, es una manera de pasarla Ok OUCH OUCH Con esos OUCH 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 Ok, con cuidado ahí, muy bien, solamente hay que tener mucho cuidado al pasar aquí con los enemigos, no es algo del otro mundo tampoco, pero les recomiendo así juntar las pociones que encontremos, por ejemplo en este caso vamos a llegar con la armadura dorada y aquí hay uno, y listo, super pociones, va a ser muy necesaria, ya casi llegamos, falta poquito, ahora tenemos la armadura negra aquí, aquí tenemos al Little Chicken, aquí hay aquí recomiendo utilizar algunas pociones para la magia, para la rapidez, se va a ocupar en ciertas ocasiones pasar con un murciélago por ejemplo ahí, así, vámonos, vamos a nada llegar. Ok, ya estamos ya por fin en el eje final aquí, ya para terminar, recomiendo ahorita como primer arma utilizar un arma del nivel 6 que es Balmug, utilizar al murciélago gigante como alma y por supuesto al cazador de cabezas, verdad, como también para que tengas un poquito más de esfuerzos, y listo, vamos a darle un chinchicharrín, que ya preferiblemente está aquí, y se pregunta si podrá hacerlo solo, pero todo el mundo lo contacta y ming a todo el mundo, de que todos están asustados, sí, pero, pues que no, no de todo, estamos ahí un poquito espantados, pero después entendimos todo y vamos a mandar aquí la comunicación, ven, gracias a mi tienda, ¿cómo estás? Soma, buenos días, super gusto de ti, así que no le dejes ganar, el nombre que me derrotó, no me, no me decepcione ahora, y esta es mi última oportunidad de combatir a nuestra, así que contamos contigo, todos están, pues me están echándome las porras, básicamente, para lograrlo, entonces pues empieza la batalla final, con Kaos, que para mí Kaos es jefe de nivel 5, especialmente la última parte de la segunda fase, porque el dragón calavera que está dando vueltas, es bien random, es muy al azar, es muy al azar, o sea, eso es lo que lo hace difícil, la mente esta fase es fácil, es fácil, porque el patrón siempre es el mismo, la verdad, te aprendes el patrón y es muy fácil escribirlo, pero la otra no, es 100% al azar, como ven, es un número al azar, generación de números al azar, entonces, eso lo hace muy difícil, pero esta parte si es el mismo patrón, es fácil de interpretar, es curioso. recordemos que nuestro personaje está a nivel bajo, como quieran, a nivel 20, por favor, mínimo aquí debes estar a mínimo a nivel 40, a nivel 50, así es lo que no te lo lo cual por eso lo hace un poquito más difícil, aparte que no se permite almas, no lo podemos utilizar, pero la técnica para lo que quieran no hace efecto, como el sucubus, que le golpea a los enemigos, no nada más, lo que si esta permitido utilizarse son las armas que hubieron que se podían utilizar, inclusive al morcelo gigante se puede utilizar sin ningún problema, la cual yo lo utilicé en esta batalla, no hay problema, digo por qué no, nada más falta este y avanzamos en la última fase, la verdad este no está tan difícil, lo difícil es la segunda parte. aquí también hice un poquito más de tiempo para que se juntara un poquito más de mana para y ya está, ya por fin, a la última fase, aquí yo recomiendo cambiar el arma a la guadaña de la muerte, para cuando ubicamos en medio, ahí donde está la bola negra esa, que es la esfera negra, que es el centro de Drácula o la magia de Drácula por caos, podemos golpear a los dos, y avanzar más rápido, requiere aproximadamente 35 golpes con la guadaña de la muerte en 35 golpes cada ojo, el problema aquí es que es difícil porque está en un espacio muy pequeño y si te avanza todo el mundo, las esferitas chiquitas, las espinas, el dragón loco que anda dando vueltas, la verdad es que es un poco más eso. Ahí con las espinas hay que esquivarlas. Yo recomiendo en este nivel, si derrotar los cuatro, los cuatro ojitos que están en caeskin, para que la esfera en medio, que es el caos, tenga su nivel, su defensa muy baja. Hoy tiene un nivel muy alto de defensa, pero cada vez que estudiamos un ojo, baja su defensa. Por eso, si te das cuenta, cuando golpeo a la esfera negra con la guadaña, le hace un daño de ataque. ¿Por qué? Porque la defensa está extremadamente alta. Ya se queda, y eso, y eso que esta arma, es un arma de nivel 6, eso es un arma muy fuerte. Ahora sí con los dos ojos destruidos, la guadaña sigue siendo un daño de ataque. Aquí es muy importante, sin miedo, utilizar las pociones, para eso son, por eso los compré, porque yo sabía que esto es muy al azar, todo es muy al azar aquí. Entonces, ¿para qué sufrir? ¡Vamos, vamos, vamos, mamá! ¡Uy, no! ¡Vamos! Uy, con esa, también ese dragón pinche, que andando de vueltas y comentando cosas, también es una molestia. Ah, aparte de todos los ataques que hacen las espinas, ese 200 daño. La esfera esa, 260. La esfera esa, 220. Entonces, dos o tres golpes de eso, y la lista cacahuate. Entonces, no queremos partir a la madre con tanta cosa. Por ejemplo, ya observí eso, ya ni me acuerdo aquel día, y estuvo mal. De haber, primero haber que me hiciera daño primero, y luego usar la poción. Pero bueno, es que sí, aunque no lo crean, estaba un poquito nervioso, así, estaba estresante eso. Porque si unas tardamos mucho, para apretar los cuatro ojos escuros. Y el dragón que está dando vueltas... Es muy mal eso, también. Vale. ¿Eso es tardado? Si no es una cosa, es otra cosa Yo me hice correctamente Murcello para que no me peguen esos pines Y como que el dragón de la nada se lee Es como que no tiene sentido Es algo mal esto, por eso digo que esto es muy totalmente raza Ahora si ya finalmente Que tratamos de cuatro ojos, ahora si cambiamos el arma Recomiendo utilizar la Agua dueña para espantar O quitar O alejar las esferitas chiquitas Que hacen daño Pero una vez que ya no estén O estoy muy lejos de ti Hay que cambiar el arma a Balmung Balmung va a hacer un daño De 29 por ataque A la esfera negra La cual vamos a requirir aproximadamente 100 golpes Más o menos, 100 golpes Y vamos 13 4, 5 6 Van 10 golpes ahí 11 golpes Para que se den cuenta 100 golpes ocupamos Lo cual si es bastante Y se me acaban las pociones Y aparte Está esquivando todos estos Y es un desmadre O sea es como que Está diseñado para golpearte O sea no hay de otra manera La idea sería derrotarlo más rápido Pero estar a un nivel bajo Lo hace más lento todavía Vamos Tenemos que cambiarla A la guadaña Para Quitar esto rápido Otra vez el dragón De mierda Vamos Espinitas Ya no sé cuántas llevamos Pero creo que está cerca Tengo que cuidar mucho De mis vidas Porque ya He tomado otra esfera Porque las pociones Se me acaban O sea el dragón apareció De nada Como siempre Me voy estando Vamos 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 La última Vamos Vamos Ay Dios Claro Tiene muchas vidas Estuvo cerca No lo puedo esquivar No lo puedo esquivar Eso Casi Casi Esa Esfera Que lanza El dragón Va casi Casi Teledirigido Va Dirigido O sea No lo puedo esquivar O sea Que si ves Que te lo lanza Trata de fijarte Donde va Para esquivar Y el dragón Donde estoy Se va también Ahí Para molestar Casi Me matan Ahí Es Como pueden ver Es estresante Porque es mucho Y que mucho Tiempo Parece que Creo que ya no tengo más pociones Creo que fue la última Creo que fue la última Creo que fue la última Vamos a ver Me quedan una super poción más Todavía la puedo hacer Ya valimos queso Oh dios Ahora si, cualquier golpe más Y valimos Y ahí, si no hubiera usado la super poción Hubiera perdido Pero gracias a dios Tenemos todavía un pudín Y nos quedan 300 vidas Y si ya no Quiero tener la super poción Y un pudín que habíamos juntado Ya estamos a nada Ese es el juego final Dos golpes y ya perdí Pero lo derrotamos Vámonos Afuera Estuvo largo Buenos juegos Pero vale la pena Finalmente hemos llegado al final Espero que hayan Como quiera Bueno se supone que este video lo voy a poner Subtítulos en inglés Espero que salgan en los subtítulos Y no tengamos algún problema al respecto Vamos a ver los créditos Para Dios es bueno Pero la maldad es algo necesario Para que haya un común tipo de balance No, no leí todo el mensaje Pero algo así decía Forgot to be good Para Dios tendría que ser bueno Soma Gracias a Dios Ya despertaste Ay muchas gracias Fui salvado por ustedes Pero como Si No pude haber Haber ganado la batalla final Sin sus palabras de aliento Hay que recordar Que El espíritu de Drácula Estigue en mi Pero bueno Vamos a continuar con la vida Verdad Ya verdad No pudiera ver todo Bueno pues básicamente Eso fue Castlevania Area Of Zorro ¿Qué les pareció? Muy buen juego ¿Verdad? Vamos a ver los créditos aquí Kengo Hama Hiroto Yamaguchi No Araki Yamamoto Yunichi Murakami Asaka Ruraki Yamamoto Iga Hacemos que hacer un juego Verdad Pasó muy bien Excelente Los efectos de sonido Por Igenori Onoichi Compostitores Takachi Yoshida Tsuchido Hokai Imichi No Canceler Actores Especialmente Gracias a todos Ellos Producto de ejecutivo Kimichiro Onda Martillo Yulis Bellman Mina Soma Yoko De Vades Y Alucard El fin Recordamos que este juego de Castellón de Arrozor es un juego de Gameboy Advance En 2003 Y listo Pues básicamente eso es todo Ahí está Se terminó el juego En nivel 20 Que bueno pues sería entonces todo de mi parte Muchas gracias Que tengan un excelente Excelente día Y por ahí estamos a sus órdenes Hasta luego Bye bye Compañeros